Hay una puerta abierta a las estrellas de mi existencia, estoy llena de vida y he descubierto que todo lo que me rodea está tan vivo como yo. Siento que todo el universo está en mi conciencia, todo mi cerebro es un cosmos de estrellas, estoy empezando a descubrirme a mí misma. Existe una realidad que sólo podemos ver y sentir, la que no vemos aunque otros estén con nosotros. Ellos no pueden ver esa realidad que a los demás se les escapa, pero para aquel que la ve es tan real como la realidad que percibimos. En ese lugar del tiempo y del espacio, eso es posible cuando la mente puede viajar en el tiempo y puede desplegarse con las alas del espíritu, porque es nuestro espíritu el que puede ir de un lugar de la realidad a la otra realidad. Aunque nosotros pensemos que eso lo hace la mente, el cerebro, nuestra conciencia no puede hacer tal cosa ni tal prodigio. Yo misma descubriría que todas estas realidades las podría ver solamente con el espíritu. Oh alma, tu esencia y tu cuerpo es todo luz. No caigas en el error de la ignorancia, no vivas una ilusión despierta, porque estás viva y eres eterna.